Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbun y aquí os traigo un nuevo vídeo. Hoy probamos Xenon Razer que se puso a la venta esta pasada semana, el martes 26 de marzo de 2019, tanto para Xbox One como para Playstation 4, Nintendo, Switch y PC. Tanto en formato físico como digital, a un precio que oscila entre los 40 y los 50 euros en función de la plataforma y del formato que elijáis. Pues bueno, podéis ahorraros un poquito de dinero. Yo en mi caso me encuentro jugando en una Xbox One X, plataforma para la que el juego está mejorado. Permite elegir entre dos modos gráficos, resolución y rendimiento. En mi caso jugaremos en modo rendimiento ya que el de resolución petardea un poquillo y quiero que el juego vaya lo más fluido posible. Estoy grabando este vídeo gracias a una copia digital que me ha proporcionado Soedesco, que son los encargados de publicarlo. Así que muchísimas gracias. Vamos a probar un poquito el juego y a ver qué os parece. Básicamente es un juego de conducción arcade futurista. Roger Reed Razer, quizás algunos lo recordéis. Aquí estáis viendo algunas imágenes. Por lo tanto, una vez dicho esto, el vídeo no creo que sea muy larguillo, ¿vale? Vamos a jugar modo campeonato, unas 3, 4, 5 carerías si da tiempo. Y a ver qué os parece el juego. Espero que me dejéis vuestra opinión en los comentarios, que yo seguro que os digo la mía al final del vídeo. Una vez dicho esto, aquí lo tenéis. Xenon Razer. Tenéis el vídeo disponible a 1080p y 60 FPS. Aunque creo que el juego no llega a 60 imágenes por segundo. Quizás 50, no estoy 100% seguro, pero bueno. Vamos a jugar un poquito para que veáis la ambientación del juego. En este caso, como os he comentado, tiene varios modos de juego. Como veis, carrera rápida, pantalla dividida, que no son muchos los juegos actuales que tienen pantalla dividida. Así que es de agradecer. Modo online y varios modos más. Como os he comentado, vamos a probar el modo championship. Modo campeonato. La intro esta la hemos visto al principio. Pero bueno, volvemos a verla que es cortita y está bastante chula y bastante futurista. Bienvenidos. ¿Qué ha dicho? Vamos allá. El futuro comienza aquí y ahora. Abrocharos el cinturón, que esto está a punto de despegar. Bueno, esto es un modo campeonato en el que según vayamos avanzando, ganando carreras, iremos ganando puntos de habilidad, iremos desbloqueando nuevos coches, mejoras, etc. Podremos personalizar los vehículos con bastantes opciones. Y bueno, la primera carrera que tenemos disponible, el primer campeonato, entre comillas, está formado por tres carreras. Como veis, Tokio, Boston y Miami. Objetivo quedar entre los cinco primeros. Vamos a intentarlo. La conducción es puramente arcade. Ahora mismo solo tenemos un coche disponible. El logo se asemeja un poquito al de Aston Martin, ¿no os parece? Pero bueno, vamos a ver con qué nos encontramos. Yo estuve probando un poquito el juego hace un par de días, tres, cuando me lo mandaron. Y bueno, es conducción arcade total, pero hay que acostumbrarse, ¿vale? Hay que pillar el rollito, aunque es bastante simple la conducción. No es algo demasiado difícil que digamos. Lo he dicho insisto. A mí me recuerda mucho a los RID Racer, en cierto modo, de antaño. Ojalá hubiera alguno más reciente, aunque hace años que tienen la licencia un poquito abandonada. Namco o Bandai Namco, que es ahora. Y bueno, vamos a ver cómo nos las apañamos. Y así me suelto porque soy bastante paquitillo. Voy a enseñaros las distintas cámaras que tiene el juego poco a poco, ¿vale? Básicamente aceleramos, soltamos el gas y veis que el coche va a ir derrapando por su propia inercia. Vamos a ir cargando el sistema este de baterías, como se llame, que parece el DRS de la fórmula. Cuanto más derrapemos, mejor. Vale, luego podemos pillar esto, que nos va a dar un impulso. Como veis, que va a ser lo mismo que vamos a conseguir si derrapamos, básicamente. Vamos a cambiar la cámara, ¿vale? Para que veáis. Un poquito. Esa imagen que había ahí del cartel de como una chica así japonesa, como maquillándose, o de maquillándose, no sé lo que era. Me recuerda a la peli de Blade Runner. Va a venir un flashback ahora brutal. Y bueno, básicamente los escenarios son ficticios, pero están ambientados en distintas ciudades del mundo. En un futuro cercano, que lo tenemos a la vuelta de la esquina realmente. Como veis, la clave del juego está en el derrape. Vamos a darle un poquito al turbo este, que si no, me van a acabar pillando al final. De hecho, vamos a ir poniendo ahí está el cartel que os decía en un momento. Vamos a ir poniendo las distintas cámaras para que veáis. Con algunas tenemos más sensación de velocidad, con otras tenemos menos. Y como os he comentado, el juego, al menos en Xbox One X, tiene dos modos de juego. Dos modos gráficos, perdón. Uno prioriza la resolución y otro el rendimiento. En este caso yo tengo el del rendimiento, que imagino que va a 1080p. Estoy guetando mucho porque tengo el sonido muy alto, tío. ¿Qué he dicho? Yo imagino que el primer modo, que es el que yo tengo puesto ahora, lo que hace es hacer que los FPS sean más estables. Además, yo creo que rondan entre los 50 y los 60, pero a 60 creo que realmente no va, ¿vale? Os lo digo porque... Uy, casi me he cobrado esto. Por experiencia, otros juegos que sí que van y se notan mucho más. En este al menos no se nota tanto la velocidad, ¿no? Las FPS, perdón, al menos. Entonces, ¿qué pasa? Que el modo de resolución, yo lo he estado probando y al parecer sube la resolución a 4K, pero pega unos petardeos que lo flipas. Los FPS son muy, muy inestables. Con lo cual yo recomendaría jugar en modo rendimiento, ¿vale? He empezado bien, pero me he puesto aquí a hablar y al final pues he perdido aquí un poquito la concentración. Esta es mi cámara favorita para jugar, ¿vale? Es para mí la más cómoda. Y lo dicho, podemos derrapar o directamente con el freno de mano, que sería con el botón A, o soltando el gas y volviendo a acelerar. Entonces el coche pues tiende a derrapar un poquito. Vamos a pillar la otra también. Eran tres vueltas, como veis. El primero se ha escapado bastante. No lo veo ni en el mapa. Voy a poner aquí todo el nitro que tengamos. A ver si consigo pillar al primero porque es que me han dormido un poquito los laureles. O sea que bueno, el objetivo en este caso sería quedar entre los cinco primeros. Y bueno, pues si quedamos segundos, pues yo ya me conformo, sinceramente. La música también es muy... ¡Ey, ey, ey! ¿Pero qué me estás contando, Mariano? La música también es muy, muy cibernética. ¿Por lo partes? ¿En serio? ¡Ay, Dios mío! Me están dando por todas partes. Bueno, vosotros a lo mejor no lo notáis, pero me están dando por todas partes. El coche, por cierto, si chocamos mucho contra las paredes se acaba destruyendo. Con lo cual tenemos que resplamear y tenemos que reiniciar la marcha. Y eso nos haría perder un tiempo muy valioso. El derrape no me acaba a mí de gustar del todo. Me gustaría que fuera más rollo Rit Racer o incluso rollo Burnout también estaría genial. Imagino que todo es acostumbrado. O sea, además también, según he leído, en función del coche que elijamos, pues tenemos más derrape, menos derrape. Bueno, Carlos no tiene sus características, ¿no? Hay coches que acercan más rápido, otros menos. Más velocidad punta, menos. Vale, bien, 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 bien. Lo voy a guardar aquí para un pusito en la última hora. Ahí estamos, segundo. Bueno, hemos cumplido el objetivo. ¡Piloto de Xenon! ¡Congratulaciones! ¡Congratulaciones! ¡Felicitaciones! Y ahora la siguiente carrera, venga. No podemos ver replies aquí, es una pena. Pero bueno. Como os he dicho, el juego acaba de salir. Es posible que reciba actualizaciones, que añadan cosas. Eso que os he comentado, el problema del modo rendimiento, el modo resolución, el modo gráfico, en el que se supone que tiene más resolución el juego. Los FPS son ultra inestables. Yo es que me atrevería a decir que va a 10-15 FPS con unos bajonazos que flipas. Con lo cual es posible que mediante actualizaciones lo mejoren. ¡Boston! Bueno, vamos a darle caña. Vale, vais a dejar que ponga... Bueno, voy a dejar un poquito esta cámara, que así quizás notéis un poquito más la sensación de velocidad. ¡Madre mía, tío! Es que no entro a la curva, tío. No entro a la curva. Al principio empiezan con calma, pero luego una vez cargan las baterías... ¡Vamos! A ver si los pilla, ¿sabes? Que te ganan las un día. Ya no sé en qué modo estoy, porque las primeras carreras supongo que serán fáciles, pero luego irá progresando el sistema de... Perdón, el... La dificultad. ¿Veis? Ya estoy frenando demasiado. Vamos a aprovechar los turbos, que son la clave para que no nos... Lo he dicho, es que hay que hacerlo muy bien. Hay que hacerlo muy bien, porque es que si no pierdes... ¡Uf! Pierdes un tiempo brutal. Estoy muy nervioso ya, porque veo venir que me van a pillar los que están detrás. No es el típico freno de mano, ¿vale? O sea, tú lo tocas una vez, lo sueltas y entonces el coche te derrapa. ¿No es como en otros juegos? Que es un poco diferente. No sé cómo explicarlo. Es una sensación un poco extraña. Bueno, hay dos vueltas para el final, obviamente. ¿Cómo tardan en cargar ahora, eh? Madre mía, estaba a puntito de caramelo. Lo he dicho, tendría que derrapar un poquito más. Me imagino que es dependiendo del coche, ¿no? Que había... Como he leído que hay coches que derrapan más y otros que derrapan menos. Pero hay que pillarle el tacto. Aunque es un arcade, eso no quiere decir que sea esto, vamos, coser y cantar. Aunque, bueno, voy primero con bastante comodidad. Si me equivoco. No nos veo todavía con el mapa. Uff, por arriesgarme. Ay, qué pena. Venga, que esto está corrido. Esto está ganado ya. Ultima vuelta. Es una pena que no haya repeticiones. Oye, me gustaría mucho ver las repeticiones del juego. Soy muy fan de los juegos que tienen, de los juegos de conducción que es repetición. Paso más tiempo viendo repeticiones que yo jugando, casi. Así, yo concentro un poquito y hacemos algo mejor, macho, que... Aunque voy primero. Lo de hecho, yo he estado antes, he hecho un gameplay de prueba para ver si notaban bien los 60 FPS. Y es que yo diría que tiene... No va a 60 del todo. Yo creo que va entre 40 y 50, ¿vale? Ojo, que no está mal, ¿vale? No, mejor que 30, pero... Y son estables, ¿no? De momento. Pero insisto que en el modo resolución... Yo lo probaba... No os lo voy a enseñar porque es desastroso, pero... Aunque tienen más resolución... De verdad que es que pega los bajonazos, que me ha dejado sorprendido. Me imagino que es cuestión de optimizarlo un poquito mejor mediante un parche o algo, pero... Uy, oye, me doy unos logroles y me adelanta el otro, ¿eh? No iba a usar el turbo. Era una carrera offline. Y el diseño de los coches podría ser un poquito más currado, ¿eh? A ver, que no está mal, pero... Lo veo un poquito... No sé. Cutrecillo. Tengo que jugar a otros juegos de coches, obviamente, que tienen unos modelos de vehículos flipantes y claro, esto es... En cierto modo, es más un indie, quizás... Miami. Miami. Al atardecer. Por cierto, se puede correr a distintas horas del día según el circuito. De día, de noche, al atardecer, nublado, no sé, imagino que también se podrá correr. Y en algunos, perdón, en algunos lloviendo. Vamos bien, vamos bien. Mira, voy a intentar cargar los tres antes de empezar a usar el turbo, ¿vale? Vaya, no, no, retiro lo dicho, retiro lo dicho. ¿Qué hay? Eso no estaba... Esto no estaba... Eso no estaba calculado. Ahora sí, venga. Lo ponemos en cierta vez. Fijas a los tres. Ay, es que no puedo hacer un contraderrape rápido, izquierda y derecha, tío. Me dicen que te usen el turbo, ¿no me digas? Ya sé que tengo turbo, tío. Solo son dos aquí. Venga, ahí tenemos los tres a cada vez. Vamos. Mientras usas un turbo, obviamente, no puedes usar el otro hasta que te acaba el primero. No puedes en palmar lo rápido que diríamos. Pues mira, ahora sí que me ha salido como un contraderrape, un poquito más rápido. Vamos, pilla ahí. Vamos. Sí. Parece que ya le he pillado un poquito más el rollo, ¿no? El truco. Madre mía, vienen a saquísimo por el gas, ¿eh? Bueno, sí, sí, sí. Venían a full, ¿eh? No, tampoco... Pensé que llevaba más diferencia porque ahí en el mapa que ves no se aprecia realmente la... La ventaja que tienes. Parece que tienes mucha más, pero no, no. Como te despiertes un poquito... Vamos. Vamos a ver. ¡Gratulations! ¿Dónde está mi premio? ¿Dónde está mi copa, eh? Yo quiero dar mi copa. Vamos a ver si nos da tiempo a echar un par de carreritas más. Un torneo más o algo y... Bueno, dos o tres carreritas. Si son rápidas... Si son rápidas... Vamos a ver. Recompensas. Prueba personalización. Vale. Este debería parecernos como que ya lo hemos ganado o algo, ¿no? Pero veo que realmente no pone nada por ahí. No sé, una copita o algo si hemos ganado. Y aquí dos carreritas. Oye, pues mirad. Vamos a hacer este torneo y dejamos aquí el vídeo, ¿vale? Vamos. Sí, quiero ver el circuito de... De Dubai. A ver cómo es. Tengo curiosidad. A ver, aquí las imágenes de los coches están guapísimas. Luego pierden un poquito dentro del juego. Pero... Pero están chulos. Circuito nocturno. Yo no sé si este es el mismo circuito, porque antes hemos corrido en Boston. Y no sé si es el mismo. Pero de noche. Tengo ahí mi... Bueno, lo veremos ahora, ¿no? Supongo. A ver si me acuerdo yo, porque ya sabes que mi memoria deja bastante que desea. Ups. Me he pasado, me he pasado. Se me ha ido ahí el... Venga, hombre, cárgate ya, turbo. ¿Qué es lo cierto? ¡Qué mal! Se me ha ido... Es que no lo puedo girar, tío. Se me ha bloqueado la dirección. Es que el tema de la dirección es muy duro. Al menos con este coche es bastante dura. La clave está en los derraces, si quieres girar bien. Ups, lo siento. Es que hay que ser un poquito... Un poquíííííto sucio solo. Sin pasarse. No me quiero ni imaginar que en el online... ¿Cómo será esto? Que a lo mejor si veo que apoyáis el vídeo, os traigo un vídeo jugando online, ¿eh? No lo descarto. Así que decídmelo en los comentarios. Si no tengo aquí el turbo, mira, es ideal guardarse un turbo de estos para esa esquinita, porque hay que fregar bastante. Bueno, aquí también. Madre mía. Este tiene que ser otro circuito, porque el de antes de Boston... O lo estábamos corriendo invertido o algo, pero antes no recordaba yo que fue tan... Tan fuerte las frenadas. Es largo el circuito, ¿eh? Dos minutos, casi la vuelta. No sé yo si voy a pillar al... Al primero, ¿eh? Va a ir delante, pero es que... Como no comete algún error... Ya me voy a pillar el otro de atrás, ya verás. Creo que se acerca la curva de antes, sería chunga. Ahí está, ¿no? Era esta, era esta, pero ¿veis? Se puede pillar bien sin necesidad del mismo, pero claro... La primera vez que... Que pasa el circuito, tío, pues tampoco vas a conocerlo al delillo. Quiero... Dale al turbo, macho. Iba a deciros que quiero reservarme el nitro, pero basta que lo diga para que... Bueno, segundos. En lo que hay. Ah, no, que queda una vuelta más todavía. Hola, con la amparada, disculparme. Suerte que no he hecho lo que estaba pensando. Iba a estrellar el coche contra el muro. Entrando, digo, a ver si queda guay la... Menos mal. Y hoy mis ideas de bomberos. Madre mía, el primero, ¿dónde está, tío? Que no lo veo ahí en el mapa, tío. Hay que jugar mucho con el joystick. Para poder rapar bien, porque es que si no... Ya os digo yo que el primero o... ¡No! ¡Guau! Que pensé que le hacía el otro lado de la curva. O se la pega el primero... Yo no lo veo, tío. Yo no lo veo. No sé el objetivo cual era de ese torneo. No me he fijado si había objetivo de posición o qué. Es que no entras en la curva, tío. No entras. ¡Vamos! ¡Segundo! ¡Bueno! ¡Venga, vamos a hacer la siguiente carrera, rápido! Es que el primero no veas tú como era metido al coche, tío. Bueno, flipa. ¡Vamos allá! ¡Dubai! 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 ¡Tres, dos, dos... ¡Vamos allá! ¡A ver cuántas vueltas son! ¡Tres vueltas! ¡Vamos! ¡Bua, chaval! ¡Vaya curva, tío! ¡Vaya curva! Me ha cerrado. Es que tendría que haber mirado... No he mirado un mapa, ¿sabéis? Error mío. No reconozco. Error mío. Pero, pero, pero no me cierres. O sea, no, no me... ¡Vaya curva en la dirección! Mirad, mirad cómo se nota que le ha dado el turbo el tío. La sensación de velocidad, ¿eh? En algunas zonas flipa, ¿eh? Uy, cuando pillas agua parece que se te va un poco, ¿eh? ¡Guau! ¡Qué pena, tío! Casi la coperfecta. Era muy, muy, muy cerrada, ¿eh? ¡Madre de Dios! Es que, tío, es que hay curvas que como no entras... Es imposible. Si no derrapas bien, no entras, tienes que hacerlo perfecto. No sé, la gente que había ahí me recordaba. La flip-3. ¡Ah! Lo siento, es un poco sucio, lo sé, pero... Es lo que hay. Me ha adelantado tres en la... Tres de golpe, tío. ¡Cuatro! ¡Venga! ¡Alegría y... Y no me recarga desde esto ni a base de tortas. No, otra vez. Parece que te vas directo para ahí, tío. Y me lo salto. ¡Crack! ¡Eres un crack, Tony! ¡Eres un crack! ¡Vamos allá! Esta parte está guapísima, ¿eh? Es todas estas rectas así, estas curvas perdonadme encadegadas. Cuando vas con el turbo... Venga, que todavía le has quedado otra vuelta más. Vale, nada. Es que... Es que no, tío. No, no, no. Tienes que frenar mucho a veces. Podría andarte también... Podría cargarte el turbo cuando te pillas rebufo, ¿no? Digo yo. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos! O podría haber rebufo, ¿no? También, me refiero. ¡Qué rabia, tío! Es que no, 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 tío. No puedo hacer la... No puedo hacer la... Es que ni ellos mismos hacen las curvas bien, ¿eh? A veces... ¡Wow! ¿Veis que ahí había como una...? Esto es porque se ve que en los circuitos hay distintos... ...trazados, ¿no? Para que haya más variedad. Y había una zona ahí... Que le hemos pasado ya varias veces. Que al parecer se puede... Último. No me he dado ni cuenta que iba último. Digo sí. Pensé que aquí iba quinto, sexto. Cuando me he dado cuenta. Ya digo... ¿Un octavo, en serio? ¡Vaya tela! Bueno, adiós míos. Este torneo... Está perdido. No podemos hacer nada. Pues lo dije que he ido en algunas carreras antes, ¿eh? Pero este circuito es el que es mucho más técnico. Lo intento, tío. Lo intento, ¿eh? ¡Se acabó! So bad. So bad, dice el tío. Se queda tan ancho. ¡Madre mía! ¡Horroroso, tío! ¡Horroroso! 20... Me ha sacado... Me ha sacado... El primero me ha sacado... 21 segundos, chaval. ¡Madre mía, Willy! Compañero. Pues bueno, chicos. Yo creo que con esto... Vamos a ir dejando por aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Ya me diréis qué os ha parecido en los comentarios. Ya os he dicho. Juego de carreras futuristas. Conducción arcade. Está divertido. Habría que probarlo online. A ver qué tal. De hecho, si veo que os gusta el vídeo. Si veo que lo apoyáis. Que tiene buena cogida. Pues intentaré... Hacer un vídeo probándolo online. Y a ver qué tal va el online. Y si hay mucho lag o no. Si va finillo y tal. Lo he dicho. Como siempre. Si os ha gustado. Dejad vuestro like. Podéis compartir con amigos a los que les pueda interesar. Preguntas, dudas, sugerencias. Consejos. Como siempre. Que no es de vergüenza. Os invito a que dejéis vuestro mensaje. Siempre es un auténtico placer leeros y responderos. Y poco más. Un saludo. Y nos vemos en el canal. En nuevos vídeos. Y este fin de semana vais a tener un montón de vídeos flipantes. Así que no os los perdáis. Adiós.